¿Qué cosa ocurre con Perú Libre? Perú Libre es un clan familiar. Todo se maneja desde Huancayo. Todo el Comité Ejecutivo Nacional y las decisiones se toman en el seno de la familia Serrón Rojas. Es decir, la mamá, los hermanos, todos los primos están involucrados en esa situación. Y el señor Pedro Castillo es solamente un títer, es solamente la cereza del pastel para poder tomar el poder. ¿De dónde sacan el dinero para esta campaña? La están sacando claramente de los aportes de los militantes, que son trabajadores del gobierno regional, pero claramente de la caja chica, que la caja chica viene de la corrupción que se instaló en el primer gobierno de Vladimir Serrón, que continuó, pero hay otra situación que nadie está viendo y creo, Milagros, que como tú has señalado, es necesario que se diga y se diga abiertamente. Antes de que venga el señor Pedro Castillo, ¿quién era la pieza del as bajo la manga de Serrón para la presidencia? Gregorio Santos. Gregorio Santos lideró la protesta cuando metieron preso a Vladimir Serrón por corrupción. Correcto. Y además se inscribió en acto público en Cajamarca. ¿Y de dónde creen que viene entonces la plata? Millones de soles invertidos, porque una campaña no es gratis, pues de la corrupción más grande de las regiones que ha limitado el progreso de la sierra, de Cajamarca y de Junín. Además luego quisieron aliarse, de hecho, con Verónica Mendoza. En un primer momento lo lograron tanto así que... Y luego hubo un cisma. ...Marisa Clave y hubo un cisma, porque Marisa Clave... Porque la corrupción es completamente notoria. No, y además lo acusaron a Serrón de misógino, no es cierto, de homofóbico, etc. Y también soy parte de...